Marco, todos juntos para cantar el himno del colegio para estudiar levantamiento y a quien se quiera en el de los arreglados. Uno, dos y tres. Cada día levantarme, no primero de pensar, el que voy a mi escuela como mi segundo da. Desde como la esperanza, de color en la ilusión, la maestra con cariño nos enseña mucho amor. Canté en mi colegio y ahí yo me inicié, fueron mis primeros pasos de entrega y dedicación. Aunque somos pequeñitos, grande es nuestro saber, somos siempre los primeros y derrima lo mejor. Hoy nos vamos muy contentos, dispuestos a demostrar, las lecciones aprendidas en mi escuela escolar. La 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 la, la 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 la. Muy bien. Ahora sí referimos a donde hay tres cosas. Uno, dos y tres. Pasa, pasa, pasa y va para yo, pasa la esforza y esto es calor.